Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Sabor Sinaloa, cocinando con chiquis. En esta ocasión vamos a hacer una ensalada de bombón con fruta. Muy rica y fresca, que se antoja. Me la pidieron y aquí está. Vamos a hacerla. Venganse. Aquí tenemos lo que vamos a usar. Yo ya puse tres latas de fruta mixta aquí. Un tercio de pasitas. Coco rallado. Dos tazas de bombón, de bombón chiquito. Crema agria y wick brin. Yo uso eso para mi ensalada de bombón. Aquí están los bombones de los que yo voy a usar. Y el coco viene en bolsita rallada. Muy fácil, muy fresca y muy rica. Aquí voy a echar las dos tazas de bombón. En la fruta que ya tengo aquí lista. El tercio de taza de pasitas. Un cuarto de taza de coco rallado. Luego, dos cucharadas de crema agria. Una de esta grande, de cocinar. Son dos. Y luego, dos de wick brin. Ustedes le calculan también eso. Una, dos. Es una cucharada de las grandes con las que usted cocina. Y ahora, vamos a revolver. Esta ensalada le gustaba tanto Alita. Una princesa de guamushi. Muy linda. Que ya se nos adelantó. Pero ella siempre me decía, Chicona, hazme una ensalada de fruta. Siempre se antojaba. Después de la comida, nos comíamos nuestra tacita de ensalada de fruta. Muy buena. Muy rica. Y muy fresca, sobre todo. Yo la uso mucho para los días especiales. Como el día de acción de gracias. Para navidad. Esta fruta. Cuando tenemos nosotros ganas, también la hacemos. No nos esperamos a que sea un día especial. Es muy fácil. Y es muy buena. Es un postre muy rico. A otro sobrino que tengo, también le gusta mucho. Siempre me la piden. La ensalada de bombón. Muy famosa. Ensalada de bombón con fruta. Listo. En 5 minutos ya está listo. Nomás mover los ingredientes, mispearlos y ponerlos. ¿Ya? Aquí está lista la ensalada de bombón. Muy fácil. Cuando no tengan nada que hacer y quieren hacer un postre fácil, se hacen una ensalada de bombón. Y listo. Esta tacita va a ser para la princesa Gabriela. Y esta para el príncipe Gael. Los voy a invitar a que vengan a comerse una ensalada de bombón con fruta. Muy rica. Aquí tienen en play su ensalada de bombón. No se les olvide suscribirse a mi canal Sabor Sinaloa Cocinando con Chiquis. Nos vemos en la próxima. Con permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!